El cantante vagabundo Hay oro en las montañas, tanto como chicas en un mar Las balas pican cerca, y en él tiene un hombro en el cual lloran Con sombrero de ala ancha, y un aire de bandido y trovador El cantante vagabundo, vive a lo grande sin confort Es un águila en el viento, una piedra en el océano La leyenda continúa, y algún día el cantante vagabundo seré yo Tenderle una emboscada, es algo que bien puede suceder Al campo abierto, huir más no retroceder Hay oro en las montañas, tanto como chicas en un bar Las balas pican cerca, y en él tiene un hombro en el cual lloran El cantante vagabundo, va dejando melodías por ahí Sus tonadas favoritas, parecen escritas para mí Es un águila en el viento, una piedra en el océano La leyenda continúa, y algún día el cantante vagabundo seré yo La leyenda continúa, y el cantante vagabundo seré yo La leyenda continúa, y el cantante vagabundo seré yo